Así que muévete, muévete Ay, mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo, girando, girando con ese corpito que parte mirando Yo tengo una culebrística, oh, iba por una barística Yo tengo una culebrística, iba por una barística Ella me dio el teque exótico, yo ya que no tico, me toque el síntico Ella me dio el teque síntico, yo ya que no tico, me toque el síntico Sa, 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 moviendo el boteito, sa, 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 moviendo el boteito, sa, 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 sa Muy sexy y bonito, sa, 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 moviendo el boteito, sa, sa, sa Moviendo el boteito, sa, 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 muy sexy y bonito Mueve, mueve, mueve tu cuerpo como si fuera una culebrística Mueve, mueve, mueve tu cuerpo como si fuera una culebrística Y gira, gira, gira tu cuerpo como si fuera una culebrística Y gira, gira, gira tu cuerpo como si fuera una culebrística Y yo tengo una culebrística, y va por una barística Ella le dice que es cítico, y ella es genótico, mejor que es sótico Sa, 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 moviendo el cuerpo, sa, sa, moviendo el cuerpo, sa, sa Toma, toma, toma tu cuerpo para arriba, para abajo, con lado, para el otro, para atrás, para adelante Mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, girando, girando Dormes el cuerpo, toque el bate mirando, ay, mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo